La Organización Argentina de Derechos Humanos Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución de la identidad de Pablo Germán Atanasiu Yachán, hijo de una pareja de chilenos desaparecidos y entregado en adopción durante la dictadura militar argentina. Para conocer más detalles establecemos contacto con una de los miembros de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Buscarita Arroa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes querida. ¿Cómo está? Qué emoción de escucharte. Hola. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, sí. Te digo que es una emoción escucharte. Igualmente. En primer lugar queremos conocer de su propia voz la recuperación de este nieto 109. Si usted nos puede entregar detalles que ustedes también compartieron en una conferencia de prensa. Mira, nosotros hemos encontrado el nieto número 109, ya que somos una organización que trabaja para buscar los nietos que nos robaron en el tiempo de la dictadura. Hemos encontrado el 109, que para nosotros es una alegría inmensa, porque te puedes imaginar, están cayendo como si fuera una gotita de agua de arriba de un techo de lluvia. Así que estamos contentísimos. Se llama Pablo Germán Atanastiú Lachán. Sus padres eran chilenos, su madre viene embarazada a la Argentina, eran, creo que pertenecían al MIR, según lo que se sabe. Y vinieron acá y acá, desgraciadamente, cuando él tenía ella un embarazo de cuatro meses, estaban en un centro clandestino y fueron torturados y fueron muertos. Y este niño fue entregado a una persona de las Fuerzas Armadas para que lo criara. Yo quisiera preguntarle los detalles de cómo lograron la recuperación y si también usted tiene detalles de quiénes fueron los apropiadores de Pablo. Mira, nosotros sabemos que el apropiador es un militar que está detenido por otras causas por el Plan Cóndor. No tengo en este momento el nombre del apropiador acá todavía, porque hicimos la conferencia de prensa hoy y tratamos de preservar más o menos a Pablo para que no él tenga problemas. Entonces tenemos algunas, todavía algunas cosas que después se van a ir visualizando cuando Pablo ya se acerque a las abuelas. Yo quisiera también preguntarle por lo mismo, porque es un tema muy sensible. ¿Y qué saben ustedes del estado de ánimo en estos momentos de Pablo? ¿Cómo se contactaron ustedes con él y que finalmente puede tener las pruebas para poder realizar este anuncio y esta recuperación? ¿Cómo está hoy Pablo? Mira, Pablo hoy está bien. Bien en lo que se puede decir, bien cuando tiene una novedad. Él estaba, él sabía que era hijo de desaparecido, porque ya se habían conectado, contactado con él, el equipo que trabaja acá en Abuelas. ¿Cuánto supone la verdad? Entonces, en este momento Pablo está con su mochila pesada, viendo cómo resolver todo lo que le pasó en la vida, ¿no? Porque no es fácil. A Pablo se está buscando desde hace varios años. En el 2008 se le hizo el ADN, que dio un 99,9%, que es el trabajo de Abuelas, de que la persona que se encuentra, que nosotros encontramos buscándolo, hay que hacerle su ADN. De ninguna manera, nosotros buscamos cualquier nieto, buscamos un nieto que dé con la paternidad de la sangre que tenemos nosotros en el banco, que es de la familia del hijo que encontramos. Buscarita, yo te preguntaba, ¿cuándo Pablo supo la verdad? ¿Ustedes tienen esa información cuando él se enteró efectivamente de quiénes eran sus reales padres? Él hace ya, yo creo que, mira, él hace rato que se enteró. Lo que pasa de que son cosas que se tienen que procesar. Nosotros trabajamos con un equipo que tenemos que tener la cautela para no poder dar ninguna información hasta que el joven no lo permita. El joven permitió que ahora diéramos este documento. Yo quisiera preguntarle si usted sabe cuál es la relación que tiene hoy Pablo con, precisamente, sus apropiadores. Nombremos así con quienes estuvieron, ¿cierto? Mira, eso no lo podemos saber, porque nosotros no investigamos ese caso. El caso de los chicos que están criados con apropiadores es lo que menos tocamos, porque nosotros no queremos hacerles daño, hacerlos sufrir, sino que ellos tienen que ir recapacitando, ir pensando lo que les pasa en la vida, y después solo ellos van tomando sus propias decisiones y él tiene que seguirse llamando como se llame o como le hayan puesto los apropiadores, es un problema de él. Pero nosotros sabemos acá su verdadera identidad y su verdadera identidad la tiene que asumir él. Claro, y es un proceso, por supuesto, muy personal. Claro, no es un proceso fácil, hija, porque te podés imaginar que a él seguramente lo supo cuando tenía unos 30, 35 años y todo quedó ahí, hasta ir buscando su verdadera verdad, te podés imaginar, no es fácil para ningún nieto que nosotros encontramos asumir esto rápidamente, excepto que se busque por sí solo. Se busque su identidad por sí solo, ahí sí, pero cuando nosotros nos buscamos tenemos que tener paciencia y esperar hasta que ellos realmente encuentren conveniente cuando ya pueden asumir su responsabilidad de ser quien son. Claro, es un proceso sin duda y que es personal, pero ¿qué pasa? Es personal y muy largo, y es muy duro. ¿Y qué pasa con la familia Atanasiu, la TAN, si ustedes también, de acuerdo a lo que hemos podido ver en medios de prensa, ellos también, algunos de ellos estuvieron presentes en esta conferencia a través, ¿cierto?, de la tecnología que lo hace posible. Sí, sí, una teleconferencia con unas tías que tiene en Chile, y bueno, estaban muy conmovidas y contentas al mismo tiempo, y bueno, y ahora esperar, esperar que Pablo empiece a, bueno, no sé, a pensar qué es lo que va a hacer, si quiere conocer a sus tías, si quiere conocer a sus tíos, porque creo que tiene, ya las abuelas se han muerto, así que creo que son dos tías y dos tíos que le quieran y algunos primos. Así que bueno, esto ya lo irá después desenredando su mareja a él, ¿no?, irá armando su rompecabezas. ¿Hasta dónde acompañan precisamente la agrupación de las abuelas de mayo en estos procesos a estos nietos que son recuperados? Nosotros los acompañamos, los buscamos, y una vez que los encontramos, los seguimos acompañando hasta que ellos resuelven su problema. O sea, yo tengo una nieta mía restituida, que yo la perdí cuando tenía ocho meses, y la encontramos con las abuelas cuando yo tenía 22 años. Entonces, yo tuve que esperar a que mi nieta fuera reconociendo que yo era su abuela, fuera reconociendo que tenía una familia que la buscó, y fuera reconociendo que a sus padres los mataron. Por el hecho de tener ideales, y bueno, esas fueron las cosas que pasaron, ¿no? Acá en Argentina desaparecieron muchos chicos. Nosotros no es el primer caso chileno que tenemos. Tenemos otro caso de dos chicos que encontramos hace bastantes años en una plaza de Valparaíso, en un abandono de un coronel argentino que lo había llevado a un coronel de Chile, de regalo, y el coronel por ahí, la esposa, se ve que no quiso a los chicos porque ya eran grandecitos, uno tenía cinco años y el otro cuatro. Entonces, esos niños fueron abandonados en la plaza. Parece que este señor llamó a una casa de huérfanos y esos niños fueron dejados en una casa de huérfanos donde después los adoptó una familia que no tenía la menor idea de dónde eran, y las abuelas los encontraron después de muchos años. Yo quisiera hacer la última pregunta un poco para entender cómo es el proceso que viven estos nietos que son recuperados y ver cómo va a ser el proceso que también va a vivir Pablo, que usted decía que cada uno tiene su proceso y tiene que desenredar su propia madeja, de ver si es que va a seguir con la identidad actual o si se va a encontrar con su familia original. Una vez que los encontramos, ellos ya saben su verdadera identidad, nosotros ya no participamos en lo que ellos quieran decidir. Si ellos quieren decidir quedarse con la familia que los crió, ya ellos, además, no olvidemos que ya son adultos, que seguramente algunos ni siquiera viven con la familia, ya tienen su propia familia. Entonces, si ellos deciden en algún momento conocer a su familia biológica, todo depende de ellos. Nosotros no hacemos, lo único que hacemos es apoyarnos si nos piden ayuda. Si ellos vienen acá a la casa, empiezan a conversar con nosotros, empiezan a conversar con los otros nietos que nosotros hemos encontrado, porque tenemos muchos nietos que ya vienen acá a la casa a hablar con las abuelas, dicen que tienen muchas abuelas, que somos nosotros, y después que tienen muchos hermanos. Y entonces, cuando ellos empiezan a tener esas reuniones con los otros nietos y empiezan a acercarse a las abuelas, nosotros les damos todo el apoyo que ellos necesitan, pero siempre y cuando ellos lo vayan pidiendo. Nosotros tratamos de dejarlo tranquilo. Ahora, los que tienen que preocuparse son su familia biológica. Pablo tiene una vida ya hecha, son adultos, usted lo ha dicho, ¿cierto? Es un adulto, claro. ¿Y él hace su vida de forma normal, regular, trabaja en Buenos Aires? Sí, 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 sí. Creo que es un chico que trabaja, creo que es un chico que ha tenido algunos problemas de salud, creo que ahora está mucho mejor, pero no sabemos que hace una vida normal, pero bueno, no sabemos si está con alguno de los apropiadores, o sabemos que el apropiador sí está detenido, preso. La apropiadora no, no sabemos si él la ve, no la ve, eso ya es, no se lo podemos preguntar. Claro, por cierto que ahí viene un proceso que es personal de Pablo y que tiene que vivirlo, claro, tiene que vivirlo viviendo él. Ellos van armando su rompecabezas porque es muy difícil, mi amor. No es fácil haberse criado con una familia durante tantos años y de repente encontrarse con que es hijo de otra familia, que a esa familia se la mataron, y te podés imaginar, ¿no? Claro, es muy duro, es muy duro. Sin duda. Y que después vendrán las preguntas, si es que él tiene alguna relación con la familia apropiadora todavía, vendrán las preguntas. Y bueno, y después vendrá acá a la casa de las abuelas a seguir preguntando cómo lo hicimos, cómo no, cómo sí. Y bueno, y le daremos todo lo que nosotros podemos, todo el apoyo que nosotros podamos y todo lo que él pida. Buscarita, quiero agradecer estos minutos que ha compartido con CNN Chile en este día donde también ha podido dar a conocer esta importante noticia. Un abrazo a la distancia. Bueno, muchas gracias a ustedes por preocuparse, que me imagino que no es tan fácil, pero la verdad les agradezco muchísimo que se preocupen de esto.